Vengáis de donde vengáis, este barco es vuestro cuerpo, ese tambor vuestro corazón y vuestro Dios es la gloria de Roma. ¡Preparaos por el impacto! ¿Cuánto tiempo fuiste, esclavo? Cinco años. ¿Cómo te llamas? Venor, mi familia era una de las más respetadas de Jerusalén hasta que fuimos traicionados. Por mi propio hermano. ¡Mesala! No hemos hecho nada malo. Roma quiere sangre. Crucificadlas. El mundo en el que vives es terropado, con sus leyes y su poder. No permitiré que Mesala quede sin castigo por lo que nos hizo. Hay una solución. En la arena no hay leyes. Si tu hermano es el orgullo de Roma, véntele y vencerás a un imperio. Debiste renunciar. Debiste matarme. Recuerda, el primero en llegar a la meta. Será el último en morir. ¿Te diviertes ahora, hermano? Levántate y pelea. ¡Levántate ya! ¡No! ¡No!